Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como siempre, es un placer estar con todos ustedes a partir de esta hora en nombre de todo el equipo que me acompaña. Muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, el contexto internacional en relación con Venezuela sigue moviéndose, sigue muy, muy activado. En estos momentos recuerden que se está desarrollando lo que es el 84 periodo de sesiones ordinarias de la Organización de las Naciones Unidas, donde el foco principal ha sido Venezuela, la participación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la posición cada vez más férrea en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Paralelo a esto hay que destacar la visita que realiza el presidente Maduro a Rusia y también la del otro hombre fuerte del gobierno chavista, Diosdado Cabello, a Corea del Norte. En este contexto hay que destacar, ya es un hecho la aprobación del TIAR, 16 votos a favor, uno en contra y una abstención. Sobre esto hay que destacar además también la negativa del gobierno de Uruguay a apoyar este tratado tal como se aprobó para Venezuela, se muestra en contra de una intervención armada y ya Uruguay ha señalado que se sale del TIAR y que elevará su queja ante el seno de la Organización de Estados Americanos. En este contexto, por supuesto, las primeras acciones del TIAR son una realidad, además hay señalamientos bastante duros que hablan de una resolución aprobada en donde, entre otras cosas, pues califican al gobierno de Nicolás Maduro de tráfico de drogas, lavado de dinero, terrorismo, corrupción, además de violación de derechos humanos, que se ha convertido en refugio en todo el continente de grupos armados, grupos terroristas y que representa, por supuesto, una amenaza para la paz del continente. Y también se aprueban una serie de sanciones, primeras sanciones además que se han visto, tiene que ver con unas compañías, tres para ser más exactas, que transportaban petróleo venezolano a Cuba. En medio de todo este contexto, por supuesto, hay que ver entonces, porque el gobierno del presidente de la Asamblea Nacional, el señor Juan Guaidó, asegura que todo esto del TIAR pasa a una nueva ofensiva a nivel internacional donde lo que se busca y se persigue es acabar con la usurpación que consideran al gobierno de Nicolás Maduro. Pero, ¿cómo en realidad pudiera estar beneficiando esto a los venezolanos para esta situación tan convulsa cada vez más en materia política y, por supuesto, también a lo que se suma a la situación social y económica? Es el tema que estaremos analizando esta noche, es por eso que desde ya los invitamos a participar con la etiqueta numeral Reporte TIAR. Nuestra invitada esta noche es la internacionalista, además de profesora universitaria Mirna Yoni. Se empiece a enviar sus comentarios a nuestra cuenta en Instagram, arroba reporte-gb, también tiene mi cuenta personal en Twitter, arroba canelón del valle, y en Instagram me consigue como del valle canelón. Vale destacar que tenemos algunos problemas en estos momentos con el Twitter de reporte, sin embargo, estamos por solucionarlo, esperamos hacerlo en los próximos días. Vamos a ver cómo ha sido tratado este tema en los diferentes medios de comunicación. Vamos a comenzar la noche de hoy con el periódico El Impulso de Barquisimeto, que aprueban con 16 votos la resolución para activar el TIAR. Esto fue del 26-23 de septiembre, disculpen ustedes. También tenemos la prensa de Lara del mismo día, que nos asegura que las primeras acciones del TIAR para Venezuela ya fueron aprobadas. Noticiero Digital también toma para sí unas declaraciones de Tarre Briseño sobre la resolución del TIAR. Asegura es la mejor, dado que no existe apoyo para el uso de la fuerza militar. El carabobeño nos comenta que los países del TIAR acuerdan sancionar a dirigentes del gobierno de Maduro. Y vamos a finalizar con Telesur y unas declaraciones que dio el canciller venezolano, Jorge Arreaza, quien califica de ilegal convocar el TIAR contra Venezuela. Y por allí vamos a empezar. Buenas noches, Mirna Yones, un placer tenerla acá nuevamente. Gracias a ti, Del Valle. El TIAR es una realidad ya. Y el canciller... La activación del TIAR para la situación de Venezuela. Para la situación de Venezuela ya es una realidad, son las primeras acciones que se han tomado. Bastante fuertes, además, los señalamientos que se hacen en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y, bueno, el gobierno de Nicolás Maduro lo califica como una acción ilegal. ¿Es una acción ilegal? Bueno, es la apreciación que tiene el señor Arreaza y definitivamente el gobierno de Maduro. Pero no es una acción ilegal en la medida en que todo esto tuvo un procedimiento que inclusive para algunos se tardó mucho. Recordemos que esto se ha venido manejando desde el momento en el que la propia Asamblea Nacional, que tiene facultades legislativas y de acuerdo a la Constitución misma, es el que puede, en cierta medida, decidir lo referente a los acuerdos internacionales. A partir de la decisión y el acuerdo de la Asamblea Nacional de reingresar al Tratado Interamericano de Asistencia de Recíproca, decide también hacer una solicitud ante el Consejo Permanente de la OEA de discutir el punto para que los ministros de Relaciones Exteriores pudieran reunirse y con ello poder activar el Tratado Interamericano de Asistencia de Recíproca, que es un tratado que se suscribió en 1947, pero que definitivamente se activa cada vez que hay una solicitud de algunas de las partes contratantes para atender un tema. Esta es la situación de Venezuela, es decir, mediante una aprobación que se hizo en el Consejo Permanente, pero solamente los miembros del TIAR fueron los que activaron este tratado para convocar un órgano de consulta. Ese órgano de consulta es el que se reunió en Nueva York y es el que aprueba la resolución que tú has señalado. Es importante destacar dos aspectos de esa resolución, como tú bien lo señalas. Los considerando en donde se presenta un diagnóstico, si no muy detallado, muy descriptivo, de las razones que se están arguyendo para que ese órgano de consulta se mantenga activo. Vale decir, se aprueba la resolución, pero eso no quiere decir que no van a volver a reunirse. Se mantiene activado el TIAR y la posibilidad de futuras reuniones de esos cancilleres porque van a evaluar los contenidos de la resolución que fue aprobada. Una resolución que además de considerar que hay actividades de narcotráfico, violación de derechos humanos, como tú bien lo señalado, y algunas otras consideraciones que de verdad son bien delicadas, pues hay una serie de acciones. Acciones que para algunos son suaves, acciones que para otros son las lógicas, porque definitivamente hay que identificar, hay que hacer, alimentar un expediente y hay que tener acciones coordinadas, porque no estamos hablando de una acción unilateral. Estamos hablando de una acción coordinada del número de países miembros del TIAR que deben intercambiar información, que deben realizar ajustes a sus propias políticas internas para canalizar lo que allí está señalado. ¿Qué es lo que está señalado? Identificar corrupción, identificar actividades ilícitas, identificar actividades que son actividades normales. Lo delicado en esto es que se está calificando que el gobierno de Madrudo está incurso en estas actividades y obviamente es mucho más delicado porque es un gobierno. El gobierno de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, ha calificado esto como su primer logro, un logro a nivel internacional, habla de una nueva ofensiva, quizás se está planteando muchas expectativas en relación con el TIAR sobre la situación de Venezuela. ¿Es la solución el TIAR a la situación que se está viviendo en el país? Esa respuesta me la deja porque tenemos que hacer una pausa, estamos conversando esta noche con Mirna Yonis, ella es internacionalista, profesora universitaria, sobre la situación del TIAR y también sobre el movimiento que tiene a nivel internacional Venezuela. Ya regresamos. Y también puede unirse a nuestro canal en Telegram, Globovisión Piso Oficial. Y si usted quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, puede visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión. Aquí nos vemos todos.